Es una zona un poco más difusa Y a la hora de llegar No, no, si fuéramos funcionarios Otra cosa, otro gallo cantaría, tío Otro gallo cantaría Aquí me da que se va a liar una, compadre Que no te digo trigo, a ver Se va a liar una que no te digo trigo Sí, Ronax, tío Ya, en breve Dime que no, eh No nos ha dejado cortarla Y no nos deja cortarla, ¿vale? ¿No explota? Vaya mierda de explotido Vaya mierda de explotido, Julio ¿Y esa explosión, campeón? ¡Uy, taza, corre! ¡Animal, salta! ¡Corre! ¡Ey, que encoloco! ¿Qué pasa, tío? ¡Oh, shit! ¡Puta madre! ¿Dónde está? ¡Eh, quieto! ¡Compañero! Voy a intentarlo Pero es que no me dejaba Me persigue Me viene por mí a la cuerda Creo que no voy a poder ¿Sí puedo? ¡Ah, sí puedo! ¡Sube! Sí, hemos podido Sí, hemos podido Pensaba Es que ayer lo intentamos así ¡Ja! Pero, pero Por lo sano ¡Ahí te quedas, loco! ¡Hasta luego, crack! ¡Vamos! ¡Buta! Es que ayer lo intentamos hacer directamente Lo intentamos hacer directamente Y nos pilló Pero parece que hoy Pues nos ha dejado así Que estupendo Maravilloso Y fantástico Estoy por aquí Activa esto ¿Qué tal, Kenko, tío? ¿Cómo va la cosa? ¿Figura? Eh, pues Tony Eh, si termino Prontito Metro Si quiere Tenemos la charlita ahora De la reunión y tal, tío ¿Sabes? ¿Qué coño le pasa a eso Que no va, Julio? Porque necesito dejar Terminado Metro Eh, ya que el viernes empieza Eh, tranquilo Ya que el viernes empieza Devil May Cry 5 ¡Eh! ¡Loider Forking! ¿Qué tal, tío? Tenemos que hablar también, hermano Usted lo sabe ya Tenemos la charla ahí pendiente Olga, bienvenida Vale, yo te aviso Directamente por Discord, tío Además, de verdad Con más de los que Con más de los que podría Tengo que hablar con más gente De las que podría No tengo tiempo Para hablar con todo el mundo El oráculo No puedo, tío Joder, vaya miedo, compañero Venga, vámonos No podemos hacer nada, tío Ya has empezado Ya has empezado Con las prácticas, tío Kenko, ¿o qué? Eh, ahora donde narices Vamos, compañero Aquí hay una escalera Sí, sí, sí Si no quieren Si no quieren compartir Atacamos Y le reventamos ahí Los dientes Porque me siento Vamos a fumar Y venga, yo la saludo ¿Y qué quieres que haga, máquina? Vale Eso es Las luces Hola No, ¿qué voy a descansar, loco? Vámonos ya Descansar Aquí no se descansa Nada Aquí no se descansa Nada Vámonos Como el desodorante Al final Ah, al final Las haces de tiembrio No me jodas, tío Ah, pues entonces Falken Eso es Eso es triunfo garantizado, tío Porque así Así no os peleáis Por la Así no os peleáis, loco Cuando salís de fiesta juntos Así no os peleáis Eso era muy bueno, tío Eh, opale ¿Dónde voy? Aquí tiene que haber un bote o algo ¿Dónde está el bote? ¿O qué quiere, compañero? ¿Qué hago? Hostia, me caigo Pero Es que no sé A ver, a ver A ver ¿Dónde voy? No tengo nada What the fuck? Ahora sí Ronak se deja ligar, eh Ronak es todo un Todo un ligón, eh Él se deja Bueno Se deja Todo un ligón, eh Yoquinito, tío ¿Cómo vas a reconocer que te blanqueas el ano? Ja, ja, ja Pues Lo reconozco Me blanqueo el ano Ja ¿Qué pasa, yoquinito? Eh ¿Cómo que no? Con la prime Eso no ha sido de resupo Entonces, ¿por qué cojones notifica, hermano? ¿Simplemente ha notificado? Lo que sé, loca Eso qué Es que hay ahí abajo Mira, tira A ver que hubiera ahí abajo Ah, vale, vale Pues sí, sí, sí Es que Twitch Está hecho como el culo Vale Sí, sí, sí Vale, vale Tiene ahora el tema De las notificaciones Activados y tal Para celebrar Meses Para celebrar Meses completos Por decirlo de alguna manera Pensaba que habías hecho La resup del prime Vale, vale, vale Cuando sea la resup del prime Avísame, yoquinito Tío, que estamos haciendo pruebas Y mirando cosas y tal Tío, ¿vale? Por aquí está Sí, sí, sí No sé si es el día de su renovación O simplemente es el día que cuenta Pero estábamos ahí Estamos a un emote Estamos a una sub De otro emote ¿Vale? Y estamos ahí Bueno, gracias Entre otros A todos los que se suscriben Y a Ronak Que este mes ha tirado Un ATA y el 3 Para poder llegar Para ayudarme Para todo Mil gracias a muerte A los buenos días, Sam ¿Qué tal? ¿Te ha gustado hoy Mi reflexión De buenos días Hacia todos los chavalillos Indefensos Que llegan por primera vez Al gimnasio? Si ellos supieran Si ellos supieran ahora ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ahora? Ah, bueno, sí Lo de la calidad Que va y viene Es muy top Eso es De la hostia ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago, loco? ¿Pero qué hago? Voy a tener que matarlos A todos Eh, ya Eso es lo que me ha dado pena hoy He visto ahí He visto ahí A varios chavales Eh, haciendo el tarugo Levantando kilos Ahí como un cosaco Con los tirillas En plan Que no podían Siquiera Ni sabían hacer los ejercicios Y digo Uff Así Si los chavales Supieran Cómo pueden acabar Pero al final Luego no te acercas Y le dices Killo Métete un poquito De menos kilos Killo Eso no se hace así Killo Tranquilito Ah, yo no Pero eso de conectarse Y reconectarse Hasta que salga Tío Buf Eh, Folken Tío ¿Por qué cuando hablas Nunca te entiendo Una polla, loco? Ja, ja, ja Y la mujer Leyera El chat No pasaría nada Mi mujer no se asusta Por esas cosas, tío Mi mujer está ya Está ya más que escarmentada Lo sabe ya Sabe que estoy rodeada de Eh, eh, eh ¿Qué haces? Que había uno ahí ¿Y yo por qué no me da cuenta? Toma, toma, toma La puta ¿Y yo por qué no me he visto uno, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué? ¿Qué? Ja, 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 ja El diccionario El diccionario El diccionario Android Es la polla Vamos a hacer una recolecta Una recolecta Para He vuelto, tío He vuelto Yoquinito Pero Para curarme De la lesión, tío Hacer ejercicio De rehabilitación Tal y cual Para protusión cervical Y eso, tío Ya tú sabes Nada de hacer El majarón Nada de levantar kilos Poquito peso Muchas repeticiones Tonificar Lento Y ya está, tío No quiero No quiero ahora mismo Volver a Levantar lo que levantaba antes Ni quiero ahora mismo No quiero ahora mismo Hacer loco ¿Y tú qué tal, Sam? ¿Todo bien, señora? Un neurito Para el cuaderno rubio De De Folken Ahí hay un hippie Yo flipo, tío Le tenía apuntada la cabeza Y no le da Es grandioso ¿Otra vez música? No, no Ya no vamos a tocar nada ¿Vale? Ya hoy Ya hoy no tocamos nada ¿Qué estudias, Sam? ¿Qué estás estudiando? Si no es mucho preguntar, claro ¿Dónde que...? Eh, eh, eh Compañero Ven para acá Para acá Te voy a pegar Ahí estamos No, no Que va a rayar, cojones Aquí usted, por supuesto Que es bienvenido Aquí todo el mundo Es bienvenido Aquí Todo el mundo Ah, está estudiando magisterio ¿Magisterio de qué, coño? No lo sabía yo ¿Ahí hay una canoa? Ah, está, esa es la mía Ven para acá, compañero ¿Cómo bajo ahí? Quiero... Quiero sacanoa Quiero sacanoa Loco Venga, dale ahí un cafelillo bueno Tráeme otro para mí Loco Pero qué magisterio ¿Qué especialidad? Bueno, especialidad o no especialidad ¿Qué rama de magisterio? Eh, eh, eh Tranquilo, duerme Duerme A la de tres Duerme Ah, infantil Yuhu Bueno, pues si necesita ayuda Algún trabajillo Cuenta conmigo Que tengo Que tengo un pendrive Guapo cargado de información de infantil Hasta los mochos Muchos trabajos TFGs Y esas cosas Es lo que tiene haber terminado ya infantil Y luego primaria Y todo eso Así que si necesitas algo Me escribe Por Twitter O por donde sea Y listo Jaja Depende de qué trabajillo Depende de qué trabajillo Si es de historia, tío La historia se me da como el culo, compañero Puta madre Un libro Vale, una nota Vale Necesito Compañero No, el amigo Arriba y alguien Porque No, la ha liado La ha liado, compañero Ahora sí Sí, sí, sí Pero Pero tienen el partner seguro ¿No? Porque si no Yo no puedo decir guardería Uh, mira, este se ha quedado clavado Jeje, compañero Vale, bajamos Ahora sí Subimos la puertecita Ahora sí ¿Dónde me ve, compañero? Hola La puntería El aim con el mando Es la Es la polla Ahí, pa' ti Pa' ti, pa' tu prima Compañero Ya sí me puedo ir Vale Vale Ya sí Ya sí nos podemos ir Ya sí nos podemos ¡Ah! ¡Qué malo, cabrón! Las partners de Peugeot Ven a tu concesionario Más cercano A ver Si te estoy reventando la cabeza Compañero ¿Por qué no te doy hijo? ¿Por qué no te doy bonito? Yo tengo los partners Yo también Yo también Yo también Lo llevo Lo llevo ahí escondido En el corazón también Porque lo que va a ser el canal Es complicado Tener el partner Tener el partner, tío Es que una suscripción Te den los cinco pavos Y no te den Uno con veinte Eso es el partner Tener el partner Que no te den un euro Por una suscripción Mama seis meses Zarty, loco Ya no sé si realmente Es una suscripción Si es que Si es que ha notificado Si es que la abuela fuma Porque hoy el Twitch Está loco O es que yo hago seis meses Como tal Mil gracias, tío Por esos seis meses, tío Mil gracias por esos Seis mesazos, loco ¿Qué hago, compañero? Es el aniversario Ya no sé ni qué coño Ni nada de nada ¿Esto qué es? ¿Dónde voy? Pues muchas gracias Por no sé ya qué Si por resuscribirte Por celebrar seis meses Que por supuesto Eso es maravilloso, tío Seis meses apoyándome, tío Se agradece Se agradece a muerte, compañero ¿Dónde voy ahora, tío? ¿A dónde cojones voy yo? ¿A dónde voy, Julio? Sí, sí, sí En febrero hubo una actualización En febrero hubo una actualización No sé Otra vez me está rayando ¿De dónde coño voy, compañero? En febrero hubo una actualización Para que cambiara el tema de la sub Tiene que ser por aquí, por huevo Tiene que ser por aquí, según Pero mire, gracias, Artin, tío Por estar apoyándome ya Seis mesazos, tío Seis mesazos, loco ¿Qué tal está, tío? ¿Cómo va el currele? ¿Muy cansado? ¿Fieres? Eh, no No suelen conceder, efectivamente No suelen coincidir, perdón Efectivamente No sé Si será cuestión de Decir despierto Me está rayando, tío No sé si es que me tengo que bajar O qué cojones tengo que hacer Vale Me voy a bajar Realmente no era lo que yo quería O lo que yo esperaba Pero me vale Yo no pensaba que me tenía que bajar Vale Aquí puede que haya algo Vale Sí, voy para arriba Desde que han hecho la actualización La verdad es que no Que no cuadra mucho el tema de la renovación Con la manera de compartir y tal Es un poco Es un poco raro, la verdad Pero bueno, aún así El hecho de que llevemos seis meses Resuscritos O que llevéis seis meses apoyándome, tío A mí se me agradece a muerte, tío Se os agradece a muerte a vosotros Yo a vosotros Mi corazón es vuestro Y voy a anunciar un Un sorteito Bastante gordo Si somos capaces de llegar A los 50 puntos De suscripción Vamos a sortear Un periférico Pero que lo va a elegir La persona Que gane Es decir Vamos a sortear Vamos a sortear Unos cascos Corsair o Razer Un teclado Corsair o Razer O Un ratón Corsair o Razer Y el que gane Si llegamos al gol Pues será el que El que El que elegirá Qué periférico quiere Qué periférico necesita O No, los billetes No, Zarting Muchos me conocéis Y sabéis que no Que ese tipo de sorteo No lo hago por el tema De conseguir dinero Es más Les voy a perder dinero Lo hago por el hecho De conseguir Los cinco Emotes Me caigo Puta madre Lo hago por conseguir Lo hago por conseguir No, 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 no Si no No lo hago por eso No lo hago por eso Tío Lo hago porque Lo hago porque Quiero Quiero conseguir Las cinco ranuras De Quiero conseguir Joder, compañero Ponte ya la punta máscara Loco Venga, Sam Muchísimas gracias Por pasarte Señorita Se agradece Y ya te digo Cualquier cosa Te lo digo Te lo digo De corazón No dudes En hablarme Y te echo una manilla Que Que hay otras cosas No, pero un poquito De infantil Un poquito Sí que manejamos Así que Si necesitas Cualquier cosa No dude usted En contestar Con Erseflux A ver Donde narices voy No me voy Eh Aquí hay algo Y ya os digo Lo que terminaba de decir No lo hago por el hecho De llegar a los 50 sub Lo hago porque Al llegar a los 50 puntos De suscripción El canal Va a poder tener Un poquito de más calidad Y va a poder tener 5 emotes Lo hago para desbloquear Los 5 slots Los 5 slots De emoticono Que eso si lo quiero Por el canal Por mi Y por vosotros Que sois los que me apoyáis a mi Lo quiero en el canal La verdad No os voy a No os voy a mentir Hombre De infantil Tengo todo Compañero De infantil Tengo todo A ver Donde cojones Tengo que ir ahora Por dentro Y donde narices Donde narices Está lo que tengo que hacer Por aquí arriba Tiene la pinta Pero si no hay luz Como que el sensor Si va Tampoco va Tampoco va Tengo que activar La luz Tío Donde narices Tengo que ir Compañero Donde está La puta luz ¿Esto qué es? Una langosta Gigante La puta Fuera Toma Quédate ahí Oh shit Run boy run Corre Corre compañero Ay Dios mío ¿Qué hago? Quédate ahí No te sumas Cuéntate bien Tío Gracias Por ese retuit Loco Mil gracias Tío He aprendido He aprendido Ginko Sabes que he aprendido Loco Que yo me lo paso Bien hasta solo Tío Yo me lo paso Del carajo Solo Tío También Es muy importante Es muy importante En la vida Tío Muy importante En la vida Al final Pasárselo uno Bien Hasta solo Tío Que no necesite Uno nunca Nadie Para pasárselo Bien Que si llega gente Y te lo pasas bien Con ella De puta madre Pero que si Estás solo Que te lo puedas Pasar tranquilamente Del carajazo Solo Tío Y la verdad Que yo me lo paso Muy bien solo Pero también me gusta Me gusta Cada gente Por aquí Dándome por culo Tío Dándome la vara Eh compañero Mmm Que hago yo Te voy a hacer un clip Los que hagan falta Forken Tío Lo que hagan falta Loco A catorce Catorce Clic Si o que Repito mucho las cosas No tío No me digas eso Loco Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Ay dios mío Vale Estaba el pestillo Chao Ajá Es verdad Interesante cuestión Interesante cuestión No había caído yo En eso Es verdad Que ojo Que si hay que dar Que si hay que dar Se da A ver compañero ¿Dónde cojones Saque ir yo? ¿Quién me está escupiendo Ahora hombre? Me están escupiendo Unos bichos Unos de puta Yo yo ¿Por qué hay tanta gente Aquí compañero? ¿Qué estáis haciendo? Madre mía Julio Tiene que ser por aquí 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 Venga Dale a generador Hijo Uff Vale Vale Generador activado Todo bien Todo correcto Sube Sube compañero ¿Qué haces? Es muy importante Es muy importante Estar preparado Nunca se sabe Folk Lo que puede ocurrir O para qué Pueden necesitar Estar preparado Me quiere dejar Loco Vaya tela Vaya tela Vaya tela La langosta agresiva Dios no tiene amigo La langosta Que me dejes ¡Hombre! ¿Qué es la langosta? ¿Qué es la langosta? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Confira Venga Actívate Activa el ascensor Con lo bien Que me lo paso Yo solo ¡Ja, ja! ¡Ojo! ¿Que puedo? ¿Que puedo elegir Subirlo y bajarlo? No, quiero subirlo Quiero el ascensor Tío ¿Qué pasa tío? Se escucha Hay un viaje de gente ¿No tenéis amigo? Dime que sí Dime que funciona ya Vale Me voy a quedar Me voy a quedar Sin Sin filtro Me voy a quedar Sin filtro Me voy a quedar Sin filtro Me voy a quedar Sin filtro Tío Poco tiempo Tengo de filtro Poco tiempo Tengo de filtro ¡Ja, ja! Hombre Se lo paso del carajo Solo Soy unos depravadillos ¿Eh? Soy unos depravados Me tenéis aquí distraído Cabrones Con la depravación Y la guatriz Ya que habláis ¿Y qué hago yo aquí arriba? Vale Aquí tiene que haber algo ¿Eh? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? Y se nota ahí Pero tú ¿Tú cómo ha llegado ahí Compañero? Con la silla de rueda ahí ¿Qué es esto? ¿Y yo? ¿Tú cómo ha llegado ahí? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? Eh, no se ha llegado a mi culo El hombre que le susurraba la gamba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Almirante Pero, pero Usted no está bien de la cabeza, señor Usted no está bien Usted no está bien de la cabeza, compañero Usted no está bien de la cabeza Usted Me da miedo sentarme con usted, señor Hombre, ¿cómo te van a ayudar? ¿Estás percatado? ¿Estás percatado que están ahí los pobres disecados? ¿Los chavales? Vamos a sentarnos con... Vamos a jugar... Vamos a cantar Ah, que hablas... Que brota, hablas solo Es decir, se pone con la mano y hace... ¡Almirante! Compañero ¡Uy! Gracias con la voy, tío Se ha quedado todo loco Vamos a cantar Ah, el loro El loro, el loro Fuma ahí Con el papel de... El loro El loro El loro Y yo Y yo, que no me interesa tu vida, compañero Ahí te queda, y yo Ahí te queda, compañero Porque yo no sé ni cómo ha llegado usted ahí Usted lo que quiere es volvérmelo con mí también Hombre, claro que me voy Venga, pues largo Va por culo Calla ahí No me quiere que vaya ¡Ahora! Me va de nuevo No sé, no sé, no sé Hola, compañero ¿Dónde voy? Vamos a ver qué tengo que hacer Encuentro el modo de subir a la presa Tengo que buscar una forma de seguir del pantera Llegan a la carrera Que vengan Puente de alimentación El generador está encendida Lo tengo que activar El interruptor hacia un dron Se ha establecido el algoritmo del accesor Toca subir El tejado El celular en aeronatolina Y tengo esta En el túnel que lleva a la presa Muy bien Vale Y ahora Tiene que haber algo por ahí Que nos lleve a eso Porque hablar con este tío Entrar aquí Tiene que separar algo Lo que no es normal Que entremos aquí Con el pavo este Que nos coma la cabeza Y que realmente No nos valga de nada Por lo tanto Tiene que haber algo El significado del pavo este Que no sé ni cómo ha llegado ahí ¿Vale? ¿Lo habrán subido esos dos hippies? Pues si no, no entiendo No entiendo cómo ha llegado El nota ahí Con la silla de ruedas A un octavo piso ¿Vale? Es imposible Es imposible Que llegue el nota ese ahí ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ah, pues esto Estaba aquí Estaba aquí y no lo he visto Últimamente no veo nada Me da igual todo Voy al destroyer Vale, muy bien Ahí he dejado el pavo ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora dónde quieres que vaya? ¿Ahora dónde voy, compañero? ¿Ahora dónde vamos? Para allá Ahora vamos para atrás Por aquí otra Ahí sí Ahí sí Ahí sí Por aquí para un hombre más Eh, no Eh, a ver compañero Eh, a ver compañero Porque Porque por ahí Es imposible meterse ¿Otro oso? No, tío Otro oso no puede ser Otro oso no puede ser, tío No, no puede ser otro oso No, no puede haber otro oso ya, eh Mira que me enfado con el juego Ay, Dios mío No, 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 no No, no No, hombre, si te deje vivo Creo que estoy bien Pero 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 No me vendría mal tampoco, en verdad Es que esto Le han puesto el mundo abierto Y está muy guapo, pero Ay, Dios Ahora Oh, shit Hay arañas No, tío No, ¿por qué? ¿Por qué hay arañas, tío, loco? No, tío No, no No quería No, no Yo quería una parte tranquilita ahora Avanzar Llegar ahí Fuera de aquí, eh Fuera Que os doy con el sol, eh Eh, fuera Qué asco Qué grima da, tío Parece que la tengo Parece que la tengo No, no, no Un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento, compañera ¿Qué haces, loco? Pero ¿Por qué te apagas? Ah, que hay interferencias como tal Vale, vale Pensaba que era yo Digo, ¿qué coño pasa, tío? Tienen aquí un inhibidor puesto, ¿no? Ay, Dios mío, tío No puede ser, ¿no? Tienen un inhibidor o algo, tío ¿Por qué no? Vale Uf Eh ¿Sabéis la definición de No veo un carajo? Pues Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo me encuentro así Ay, Dios mío ¿Qué hago, loco? No veo nada, tío No veo nada, compañero ¿Qué hago? Eh, eh, eh What the fuck? What the hell? Uf 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 Madre mía, compañero Por aquí Uf Joder Eh, que no te apagues ¡Loco! Tengo que ir a entorcha a entorcha Y tiro porque me toca Fuera Fuera No, tío Me estoy metiendo aquí en un fregado Importante Ahí hay algo, tío Ahí hay Ahí hay algo Que farmear Seguro que se lo están Ay, 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 ay Me estoy quemando, compañero Me estoy quemando Seguro que se lo están pasando bien solo Pero qué cojones, loco Vaya, vaya, vaya Vaya Que se acabe ya Que se acabe ya Esta zona chunga No, 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 no No, no Tengo Tengo Claro Soy loco 잖아요 Tengo 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 ¡Ay, Dios mío! Vale, vale Vale, por lo menos Volvemos a tener Luz, ¿vale? Es como si los inhibidores ya estuvieran activos La puerta no se puede abrir ¡Bodaza! ¿Dónde vamos ahora, tío? Vale, por aquí al lado Vale ¡Oh, madre mía! No, no, es que no se ve nada Es como... ha habido como una... Ha habido una... Te lo diré Ha habido como inhibidores de frecuencia Y por lo tanto me estaban reventando WTF, loco, ¿qué haces, animal? Vale, compañero Ahora no tengo... Ahora no tengo... Ahora no tengo ni mierda en la tripa Me van a reventar Está que flipas, compañero Está reventando, tío Pasamos del tema Vamos a 200 Vamos para arriba A 200, compañero ¡Uf! Joder, loco Ya os digo Más tensión que pepapié en un matadero Más tensión que pepapié en un matadero Y aquí por qué me da tanto luz, tío Esto es malo Esto es malo Cuando dan tanto luz Es que algo pasa ¿Qué es eso ahora? ¿Qué quiere ahora? ¿Eso qué es? ¡Uf! Vaya hambre Ahora tengo que bajar A un generador A echarle gasolina, tío No me jodas, loco ¿Y dónde está ese generador, compañero? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Antes de nada Tengo que buscar El generador Que tiene pinta de ser Aquello, ¿no? Vale, sí, 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 sí ¡Corre, Berrión! ¡Corre! ¡Corre, loco! A ver Que no quiero más gasolina, loco Que lo que quiero es el generador Vale, vale Lo hemos invertido Hemos ido directamente para arriba Cuando deberíamos de haber venido Primero para acá Supuestamente para ver Coño, no hay nada Vale, sí, sí, sí Estamos bien Estamos bastante bien Activa el generador Compañero El generador funciona Y espero que no caiga nada Ahora A ver, no caiga nada Vamos Corre Ah, ya le encanta la gasolina A Ronald Un libro Vale Ay, Dios mío Un campo de trabajo No sé si me puede ayudar De algo No tengo una mierda En verdad No sé si me puede ayudar No sé si me puede ayudar No sé si me puede ayudar Bueno Queda poco Va para arriba No creo que quede mucho Ir a esta zona La verdad Una ratita Hola Ratatouille ¿Le pudiera? ¿Le pudiera? Si puedo Si, si puedo Uf Dios mío Miedo me da Miedo me da Miedo me da Tío Miedo me da Aquí tiene que haber algo ¿Por qué no hay nada por aquí? Esto está todo derrumbado Y se sobreentiende Que no hubiera nada Pero tiene algún coleccionable No Para arriba Estamos cerca ¿Eh? Porque cuando saltan ahí Por lo de Spide ¿Por qué, loco? Qué spoiler Estamos en la presa ya Ahora sale una cinemática De la hostia Eh, tranquilo, compañero Aliosa, tranquilo Esto es lo que se ve En la intro En la intro, no, perdón En el vídeo de presentación de Metro La iglesia de ahí del fondo Supuestamente el oso que sale y tal Esta es la zona Vamos, así A ver, compañero ¿Ahora te vas a atascar? ¿Oyes la reacción del contador? Hay un montón de sedimentos radiactivos Detrás de ese hormigón Y no tardará en acabar con el vato Porque la presa Apenas se mantiene en movimiento Compruebalo tú mismo No queda mucho Queda una horita por ahí Una horita y pico rona Seguro, tío Bueno Vamos a lootear, ¿vale? Porque nos va a venir bien Vale Había aguantado a muerte Claro que sí, coño Nada de tanto mariconeo Ni Ni nada Y ya para lo que queda en el convento ¿Qué coño, tío? Es que Se está haciendo Es que no me gusta, tío ¿Por qué se hace de noche, tío? ¿Por qué se hace de noche, loco? ¿Por qué se pone la cosa fea ahora, hijo? ¡Ay, Dios! ¡Denegado! ¿Y dónde hemos entrado ya, no? Y ahora me deja solo Y ahora me deja seguir solo Ya verás Ya verás Seguro, tiene toda la pinta Porque se le ha quedado encima La pinta pillada ¿Cómo quiere que esté, compañero? ¡Que me ayude, loco! ¡Qué loco! ¡Vamos, beach! ¡Hey! ¡Yotos! ¡Eludar, bro! ¡Buenos días, tío! No entiendo, tío. Te estoy reventando el ojo. Por lo menos para. ¡Corre! ¡Corre, compañero! ¡Corre, loco! ¿Quieres correr? ¿Quieres correr, chaval? ¿Quieres correr? Flipado. Le estoy poniendo la cara bonita, ¿sabes? ¿Sabéis de carnaval? ¿What? Vale, te he visto, te he reventado un cargador encima y no te hago nada. Es lógico, es lo normal, lo normal. Es algo normal. A ver, compañero. ¡Que no me des más, loco! No, no entiendo, tío. No entiendo si de verdad tengo que matarlo o no entiendo qué cojones tengo que hacer con esto. No, no, duro. Duro no. Es de loco. Es de loco. ¡Salta! 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 ¡Me cago de tu puta madre! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ahora viene, sabe el nota. Ahora viene, perro. ¿Sabes, la liocha es? No, no, mata tú al oso que ya yo... Ahora yo si eso voy. Ya si eso... ¡Uf! Joder, vaya puta locura, tío. Vaya locura, tío. No, no, creo que le he dado suficiente daño. Y ha salido de manera obligatoria a la cinemática, creo, eh. ¡Vaya locura, tío! ¡Vaya locura, tío! ¡Tú eres un mentiroso! ¡Ya no quiero saber nada de ti! ¡Olga, quíreme! ¡Vaya locura, tío! ¡Morirás si lo haces! ¡Acción, vamos! ¿De qué tal los has matado? ¿Por qué? No son más que unos niños. ¡Por qué! ¡Lo han dado! ¡Déjalo caer! ¡Pesa mucho! ¡Olgan! Se llamaba Olgan. ¡Venga, a la aurora! ¡Ana, es tan mal! ¡Tenemos que movernos yo al mucho tiempo! ¡Va a morir, Ana! ¡Y Aliosa también está herida! ¡No me digas! Lo he visto, eh. Aliosa venía conmigo, eh. Cuando yo lo llevaba, le he disparado. ¡No me jodas, de verdad! Espada de Damocles. ¿De verdad? ¿En serio? ¡No me jodas! Corría el mar envenenado que contenía la presa. Pensábamos que volvería mejor. Ahora, después de ver la espada de Damocles que pende sobre el balcón, sabemos que no va a ser así. Aliosa, que sigue sin poder andar para recibir un disparo en la espalda, está preocupadísimo. Su Olga está. Tal vez pueda avisar a través de la radio y salvar a los que se encuentran en esa hora. ¿Qué pasará ahora? A Olga ya le van a dar viento. Estoy preparado para lo que sea. Lo que sea, no es una cosa. La muerte de Ana. Por favor, aguantadala. Sin ti no tengo motivo para vivir. Nada con lo que soñar. Por partir de amor. Ya que si no hubieses ido por mi sueño, tú estarías bien. Qué bonito. Declaración de amor. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.